Saludos cordiales, bienvenidos al canal más blanco que la leche, bienvenidos a la sección prensa basura. Hoy estamos a viernes 19 de abril del año 2024. Vamos a ver cómo reaccionan las portadas de la prensa deportiva, así que todo el mundo apoyando la sección con el botón de like, como hacéis siempre, que es brutal el apoyo que dais. Suscribíos al canal si todavía no lo habéis hecho para no perderos ningún contenido. Esta semana estamos teniendo contenido a punta pala, espero que no lo estéis perdiendo absolutamente nada. Y si queréis ayudar un poquito más a este canal podéis haceros miembros viriles como la gente que se pasea por aquí abajo. Debo decir que estoy muy contento con la respuesta de la gente, a pesar del problema que he tenido en mi canal principal, que tiene más de 100.000 suscriptores. Es un palo la verdad lo que me ha pasado, un palo gordo, pero yo no sé si todavía tiene arreglo o no, ¿vale? Pero debo decir que la gente se está volcando con este canal de manera brutal. De hecho, es que hemos subido 1.000 suscriptores en un mes. Brutal, ¿vale? Brutal. Unas cifras que en el canal principal a día de hoy son impensables porque está metido en una cueva, en un pozo bien oscuro. Pero YouTube no promueve nada el canal, sin embargo este parece que lo promueve un poquito más. Y la verdad que pues esto me llena el corazón porque hacer un trabajo, mucha dedicación, mucho tiempo para que luego YouTube te oculte absolutamente del panorama, fastidia. La verdad, ¿eh? Y aquí por lo menos estoy viendo un poquito la luz. Así que pues no sé si conseguiré arreglar el problema del canal principal, pero me lo estoy replanteando el quedarme aquí, la verdad. Me lo estoy replanteando, ¿eh? Pero bueno, lo veremos, ¿eh? En fin, vamos a por los resultados del día de ayer, señoras y señores. Aquí tenemos, ladies and gentlemen. Cuartos de final, vuelta, Europa League, Atalanta 0, Liverpool 1. A pesar de la victoria de Liverpool, la Atalanta pasa a las semifinales. No pudo remontar el Liverpool el 0-3 de la ida. Olympique de Marsella 1, Benfica 0, se llegó a la prórroga, se llegó a los penaltis y en los penaltis pasó el Olympique de Marsella. Roma 2, Milan 1, pasa a la Roma. Y West Ham 1, Bayern Leverkusen de Xavi Alonso 1. Impresionante el Leverkusen que iba perdiendo 1-0, aún así estaba clasificado con ese 1-0. Pero ellos intentaron, intentaron, intentaron hasta buscar el empate para no perder. Y no perdieron, ¿eh? Salvaron el partido al final. O sea, una cosa de locos, siguen invictos, ¿eh? Siguen invictos. Así que el Leverkusen de Xavi Alonso llega a semifinales. Vamos a los partidos que se juegan en el día de hoy. Tenemos en la Liga eSports 9 de la noche, Athletic Club de Bilbao contra Granada. En Serie A italiana tenemos a las 6 y media, Genoa contra Lazio y 8 y 45, Cagliari contra Juventus. En Bundesliga alemana, 8 y media, tenemos Eintracht Frankfurt contra Osborg. En Ligue 1 francesa, 9 de la noche, Liza contra Lorient. En Primera Liga portuguesa tenemos a las 9 y cuarto, Río Ave contra Arouca. Y a las 8 y media, en la Liga Hypermotion, tenemos Tenerife-Leganés. Vamos directamente por las portadas, empezaremos a Maldiari, mes independentista. ¡No! Me he equivocado. Con el diario Sport. Hoy empezamos con el diario Sport y aquí vemos a Araujo en portada y dice el titular Tensión en el vestuario. Chan, 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 chan. Cuidado, ¿eh? Dice Araujo, expone el malestar del equipo contra las críticas de Gundogan después del cao europeo. Se abre las comillas, lo que pienso me lo guardo para mí, tengo códigos y valores que hay que respetar, dijo el uruguayo. Bueno, voy a hablar de este tema una vez más porque realmente mantengo mi pensamiento y creo que Gundogan es un mal compañero. Terrible, ¿vale? Terrible. Yo creo que él se cree estar en un púlpito por venir del City de haberlo ganado todo allí. Y cree que ha llegado a un club que no está a esa altura y él se piensa que está por encima de los demás. Así lo creo, ¿eh? Y así lo demuestra él. Porque vamos, por mucha verdad que dijese, porque lo que dijo es verdad, eso nadie se lo quita que lo que dijo es verdad. Pero es muy fácil hablar desde fuera. Muy fácil. Hay que estar en esa situación y ver qué es lo que haces, qué reacción tienes. Y que él se suba en el púlpito y diga que Araujo la cagó y que tendría que haber hecho esto o lo otro. Qué fácil es decirlo cuando no estás tú en esa situación. La verdad, siendo un compañero vestuario, esas cosas se dicen para adentro. Pero no señalas públicamente a un jugador que además es Araujo, que es intachable, Araujo, intachable, que lo pongas a los pies de los caballos delante de la afición. Porque además era innecesario, porque todo el mundo lo ha visto. Todo el mundo lo ha visto. No hace falta que lo señales públicamente. Todo el mundo lo ha visto. No hay que hacer sangre. ¿Vale? Es que, claro, aquí, si se pone todo el mundo en ese perfil, a Araujo de sus propios compañeros. Ah, pues mira, este ha fallado un gol. Hemos perdido por su culpa, porque ha fallado un gol. No tendría que haberlo fallado. Yo lo hubiera metido. Así en plan, yendo de listo por la vida, ¿no? Los que van de listillos caen muy mal normalmente, ¿vale? Caen muy mal. Es así, caen mal. Y más en un vestuario de fútbol. Que tienen que ir todos a una. Si la cosa no va todos a una, lo normal es que el equipo no funcione. Eso es lo normal. Ya la anterior vez, he hecho mierda de todos los compañeros en general. Hablando de que no estaban suficientemente enfadados tras la derrota contra el Real Madrid. Excluyéndose él. Porque él se excluye, ¿no? Es que los he visto poco enfadados. Él es el listo de la clase y los demás, ¿eh? Los tontos. Pues esto molesta, la verdad. Molesta. Es mal compañero para mí. Es mal compañero, ¿eh? Por mucho que digan, no, es que es el carácter alemán. Es que los alemanes son así. Bueno, pues estás en otra cultura y te adaptas a esa cultura. Cuando estés en Alemania, haces lo que te salga de los cojones. Pero en España, tienes que respetar a los compañeros y los códigos de vestuario. Porque hay unos códigos de vestuario. Los hay. ¿Vale? Pero parece que no los conoce. No los conoce. En fin. Seguimos leyendo. Entiendo totalmente Araujo en este caso. Y los compañeros, estoy seguro que están quemados con él, ¿eh? Segurísimo, ¿eh? Segurísimo que están quemados con él, ¿eh? Porque lo que ha hecho es muy feo, ¿eh? Muy feo. A pesar de que ha dicho la verdad, ¿eh? Que nadie discute que sea verdad lo que dice. Pero eso salta a la vista. No hace falta que lo diga él, ¿vale? Salta a la vista, ¿eh? Salta a la vista. Arriba, Mika Falle, camino del primer equipo. Deco se vio con su agente. ¿Y por qué se tiene que ver con el agente para subirlo al primer equipo, eh? Eso no será cosa de Xavi que en el momento dado, pues, lo suban al primer equipo o lo que sea. Da la sensación de que hay acuerdos aquí con el representante. Pues mira, llegas a un acuerdo a cambio de que te suba al primer equipo, ¿eh? No sé, muy raro todo, pero bueno. Abajo, entrevista Sport. Entrevista Sport, cuidado, ¿eh? Arrugé Grimao, el técnico del Barça de baloncesto. Palabras de Grimao. Renovar a Xavari consolida nuestro proyecto, ¿eh? También hablan del Real Madrid. Vinicius puede perderse el Clásico. El jugador está tocado. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Hay que decir que el Madrid ha respondido muy bien sin Vinicius esta temporada. Muy bien. Pero bueno, es una baja importante, ¿no? En caso de que se cumpla, ¿no? Vamos directamente al mundo vomitivo. De vomitivo. Y aquí también vemos Araujo, ¿eh? Aquí también lo vemos. Dice Araujo rotundo. Y vemos aquí tres puntos. Dice punto número uno. Lo que dijo Gundogan. Prefiero guardarme lo que pienso. Hay códigos que se deben cumplir. Punto número dos. El del domingo es un clásico de revancha. Vamos a apurar las opciones de la liga. Y punto número tres. Este equipo ganará Champions. Mi futuro. Estoy feliz aquí. Ya hablaremos al final. Está claro que él está buscando como una renovación. Algo le prometieron y lo tienen que cumplir. Y bueno, pues vamos a ver si se da o el Barça lo vende. Porque también se habla de que lo podría vender para sacar dinero. Nada será como ustedes esperan. Para mí sería un error venderlo. Queda claro, ¿no? Queda claro. Bueno, arriba el 15 de debut del nuevo Camp Nou. No. Spotify Camp Nou. Hacía tiempo que no lo decía esto, ¿eh? Dice este domingo de diciembre es la fecha elegida para el club para el primer partido. O sea que ya el 15 de diciembre ya estará arreglado. Así de rápido. Joder, trabajan como chinos los turcos, ¿eh? Trabajan como chinos. ¡Qué velocidad, eh! O como japoneses, ¿eh? Es una cosa increíble. Bueno, veremos, ¿eh? Esperemos que no se derrumbe el estadio, ¿no? Por hacerlo tan rápido, ¿eh? También hablan de Guido del Betis. Opción low cost en la media, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Queda libre. Y bueno, pues ha suena muchas veces Guido por el Barcelona. O sea que no me extrañaría que tuvieran un acuerdo, ¿eh? No me extrañaría nada, ¿eh? No me extrañaría nada. Sobre el Europa League, Roma-Bayern y Marsella vs Atalanta. Las semifinales, ¿eh? Nos hemos quedado sin esa final Bayer vs Liverpool. Hubiera sido maravilloso, ¿no? Pero, bueno, pues es lo que hay. Sobre tenis, sin españoles en cuartos por primera vez en 35 años. Hablando del Open Bank Sabadell Trofeo Godó. Sobre Fórmula 1, Cataluña muy cerca de renovar por puntos suspensivos. La barra blanca me tapa el texto. Pero bueno, imagino que será por la Fórmula 1, ¿no? Vamos directamente a la prensa madrileña, que no madrista. Y aquí veo esta foto tan simpática de Bellingham que me hace muchísima gracia la cara que pone. Me hace muchísima gracia. Dice, ¡pánico al Madrid! Europa se rinde al equipo blanco que alcanza su dúo décima semifinal de Champions en 14 años. Lo estuvimos hablando en el directo de ayer de las ruedas de prensa. Si no lo habéis visto lo tenéis que ver porque es brutal el directo que hicimos. Es increíble, ¿vale? Es increíble. ¡Qué consolidación de proyecto bien armado el del Real Madrid! 12 años metiéndose en semifinales de los últimos 14. Solo se lo ha perdido en dos. Uno fue contra el City y otro contra el Ajax en el año post-cristiano. Siempre entre los cuatro mejores de Europa. Y fíjate que el Madrid ha cambiado prácticamente todo su equipo. Que ya no está la BBC. Que ya no está Sergio Ramos. Que ya no está Casemiro. Que ya no está Marcelo. Hemos ido mutando el equipo. Lo hemos ido transformando, renovando. Y el equipo no se ha resentido. O sea, hay que quitarse el sombrero para todos esos que piden la dimisión de Florentino. Que hay burros que la piden a día de hoy, ¿vale? Yo la pedía hace 15 años. Pero pedirla ahora es un normal perdido. Hay gente que la pide. Hay gente que la pide. Pero tú estás viendo el trabajo que está haciendo, hijo mío. Tú estás viendo el trabajo que se está haciendo. O hay gente que lo pide porque no se ficha un delantero. Bueno, si no se fichan será porque tienen algo guardado en el bolsillo, ¿no? O porque consideran que no lo necesitan. Pero tú estás viendo el trabajo que se está haciendo. 12 años en semifinales de 14. Cambiando la plantilla sin que te des cuenta. Lo hemos cambiado prácticamente casi todo. Se ha hecho una renovación increíble. Y el equipo no lo ha notado. ¿Cómo vas a pedir la dimisión de Florentino Pérez? Es que es de locos, la verdad. Es que es de absolutamente locos. Otra cosa es cuando el Madrid, pues era un baile de técnicos, de directores deportivos, de jugadores lamentabilísimos. Eso pasó en el Real Madrid. Ahí, claro. ¿Cómo no vas a pedir la dimisión de Florentino? Si se está volviendo loco continuamente. Se está echando a entrenadores cada cinco minutos. Pero ahora que tenemos un proyecto consolidado. Que hemos hecho una renovación increíble de una plantilla legendaria. Y nadie se ha enterado de que la hemos cambiado. Pero la hemos cambiado. Y seguimos ahí en lo alto. Es que la verdad, la gente. Es que a la mínima que no salen las cosas como ellos quieren. Dimisión, que se vayan. No valen. Porque no salen las cosas como ellos quieren. Porque no se ficha un delantero que ellos quieren. O un defensa que ellos quieren. O no sé qué, ¿vale? O porque no juega Guller. ¿Tú te piensas que porque no juegue Guller hay que echar a Ancelotti? Pues si no juega Guller, pues ¿qué se le va a hacer el chaval, eh? Todos nos gustaría verle en el campo. Pero Guller no es más importante que el Real Madrid. Y que el funcionamiento bueno del Real Madrid que estamos teniendo. Es así. Es que hay que medirlo bien estas cosas. Hay que hablar con cabeza, ¿vale? Hay que hablar con cabeza. Yo creo, ¿eh? Yo creo. Lo bueno. En fin, sigo leyendo. Tienen algo especial. Desesperaron al City. O es un club inmortal. Elogios de prensa, técnicos y jugadores. Está claro que el Real Madrid, en el país donde menos se le respeta, es en España. En España se le falta el respeto de todos los colores, ¿vale? De todos los colores se le falta el respeto al Real Madrid en España. Pero en el resto del mundo, la gente sabe de la grandeza del Real Madrid. Allá donde vayas, saben lo grande que es el Real Madrid. La historia que tiene. La mística. Lo saben todo. Lo que pasa que en España, pues mira, aquí nos faltan el respeto por todo. Por eso están mamando 24 horas. Y seguirán mamando toda la vida. Es así, ¿no? Y seguirán mamando toda la vida. En fin. Bueno, dicho esto, el Madrid no tiene la Champions ganada ni mucho menos. Porque hay gente ya, repito y reitero, que la está levantando ya. Tranquilidad, ¿vale? Tranquilidad. Que el camino del Real Madrid en Champions está siendo muy sufrido. Sufrimos como perros contra el RB Leipzig. Incluso contra el RB Leipzig sufrimos más que contra el City a nivel de oportunidades claras. Contra el City sufrimos como perro porque el miedo estaba ahí de que en cualquier momento te la podían clavar. Y mandarte a la calle. Es así. O sea, venimos sufriendo en todo el camino. Y ahora contra el Bayern vamos a sufrir también. Que nadie se crea que contra el Bayern vamos a ganar 5-0. Que el Bayern es un equipazo. No está en su mejor momento anímigo. Pero se agarra a un clavo ardiendo y es un plantillón. Miras hombre por hombre y es un equipazo. Y quien diga lo contrario es que está al helado perdido. Es así, ¿no? Vamos, no tengo ninguna duda yo, ¿eh? En fin, encima nos vamos a enfrentar contra Kane. El delantero que a mí me gustaría que estuviera en el Real Madrid. Pero bueno, pues el Madrid está respondiendo fenomenalmente bien. O sea, que me tengo que callar la boca, ¿vale? Me tengo que callar la boca. Porque el Madrid está respondiendo fenomenalmente bien sin el delantero que yo pedía. Y se fue Benzema, ¿eh? Que fue un duro palo, ¿eh? Que nos pilló a todos así descolocados. Que no lo esperábamos. O sea, que lo que está haciendo el Madrid es increíble, ¿no? Ancelotti, Florentino, el cuerpo técnico, todos. Los jugadores. Qué respuesta de los jugadores. Qué entrega tan brutal. Es que se me pone la gallina de piel viendo cómo se dejaron la piel contra el City. Cómo renunciaron a su ego y decís, mira, nos vamos a limpiar váteres a un McDonald's y lo vamos a hacer, aunque seamos gente millonaria. Lo vamos a hacer. Y lo hicieron, ¿eh? Y trabajaron como cabrones. Es impresionante, la verdad. Dios. Bueno, estoy que se me sale el nabo del pantalón, ¿eh? Se me va a asomar aquí como un periscopio ahora mismo, ¿eh? En fin, si sale el miembro, lo censuraré, ¿vale? Sin problemas. Abajo. Yo tengo códigos y valores. Lo dice Araujo, que es un profesional como la copa de un pino. Cometí un error. Un error garrafal que lastró a su equipo. Pero yo creo que es un profesional intachable. Siempre lo he dicho y siempre lo diré. Si hay un jugador del Barça que me llevaría al Real Madrid, es Araujo. No tengo ninguna duda. Es un central top. Top mundial. Si no el mejor, debe estar entre los dos mejores. No tengo ninguna duda, ¿eh? Están ahí entre Van Dijk, Güdiga y Araujo a día de hoy. No me queda ninguna duda. Araujo responde con dureza a la crítica de Gundogan por su error ante el Paris Saint-Germain. Sobre el Atlético, Guirassi en el punto de mira. El delantero guineano del Stuttgart suma 25 goles en la Bundesliga. Pues mira, está haciendo una temporada fabulosa este chico, ¿eh? La pregunta es si verdaderamente lo va a fichar o no. Esa es la pregunta, ¿no? Hay que decir que el Atlético leía ayer en el diario que su plantilla ha rebajado su valor de 1.000 millones a 400 en 4 años. O sea que es una plantilla envejecida que por el envejecimiento pierde valor. Y bueno, pues esto es lo que hay en el Atlético, ¿vale? Esto es lo que hay. No han sabido renovarse. No han sabido renovarse. También hablan de Jenny, referente mundial. Dice aquí, la española entre las 100 personas más influyentes de 2024 para la revista Time. Fíjate que Time es una revista prestigiosa, ¿vale? O sea, de verdad. El mundo está loco. El mundo está en la mierda, lleva tiempo en la mierda y no va a salir de la mierda. Ahora, ¿cómo puede ser que una chavala, por recibir un pico, sea una de las 100 personas más influyentes del planeta? Por recibir un pico. Este es el hecho histórico que ha hecho esta chica. Porque el mundial, la gente se la pela que haya ganado el mundial. Ni se acuerdan. Ni se acuerdan que ha ganado el mundial. Es por el pico. Porque si no, lo serían cualquiera de sus compañeras que ganó el mundial también. Y no lo son. Es ella por recibir el pico. Por recibir un pico de rubiales. Te haces la más influyente del planeta. O de las más... Como está la sociedad, ¿vale? Esta es la gente que influencia de verdad a la gente. A las personas. Tenemos un problema muy gordo, la verdad. Un problema muy gordo. Meteorito, por favor. Cae ya. Cae ya el meteorito. Es que, de verdad, hay que reiniciar el planeta ya. Hay que reiniciar la humanidad, ¿vale? Que se salven dos personas adecuadas, hombre y mujer. Y que empiecen de nuevo. Porque es que, por este camino, estamos en la perdición absoluta, ¿eh? Y bueno, solo hay que levantar la cabeza y ver cómo está el mundo, ¿no? Que estará bombazo limpio aquí y allá, ¿eh? Guerras, dictaduras. Gente manipulando las cabezas de la gente y pican en las manipulaciones. Bueno, así estamos, la verdad. Es triste, la verdad. Es triste. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Sobre la Europa y Conference League, dice aquí Xavi Alonso, Emery y Mendilibar, semifinalistas, ¿eh? Mendilibar, que lo echaron del Sevilla, ya sabéis. Se ha ido a entrenar a los olimpiacos y está haciéndolo bien con el olimpiacos. Ahí queda el tema, ¿eh? Vamos directamente al diario Marca, al diario de Tebas, al Kelaifi, el diario macholista. Y aquí vemos a nuestro gran, querido e idolatrado Lunin. Dice el titular, Lunin creciente, ¿eh? Juego de palabras ahí con luna creciente. Lunin creciente. Lo hemos pillado todos, ¿vale? Dice, en el Eiti Hat encontró la gloria que tanto se le ha resistido. Se ha ganado una renovación que aún no ha firmado. Cuidado con este tema, ¿eh? Cuidado con este tema de la renovación, ¿eh? Cuidado. Yo no las tengo todas conmigo de que vaya a renovar, ¿eh? Porque él se ha sentido muy maltratado en el Real Madrid, con razón, porque ha sido maltratado. La gente ha dudado de él. En cada gol que encajaba le echaban la culpa a él. Y claro, él sabe perfectamente que cuando vuelva Courtois, pues seguramente vuelva a la sombra. Es así. Entonces, él pensará dentro de su cabeza, decir, pues, oye, yo estoy demostrando que soy un portero de nivel top. Cualquier equipo top puede contratarme. Es así. Y yo lo vería hasta normal que se fuera. Lo vería hasta normal. Lo vería hasta normal que él quisiera marcharse. Pero es que lo he visto siempre normal. Porque ha sido muy maltratado. Que Ancelotti lo ha tratado mal. Si hay algo que señalar Ancelotti, lo mal que ha maltratado a Lunin. Es así, ¿no? Pero bueno, afortunadamente ha abierto los ojos Ancelotti. Ha demostrado ser un tipo inteligente, ¿no? Y que sabe rectificar si hay que rectificar. Su hazaña ante el City lo corona como héroe blanco. Hay que recordar que Lunin ya fue el héroe contra el RB Leipzig, ¿eh? Que no es solo contra el City. Que no es solo contra el City. Contra el RB Leipzig, si no es por él, el Madrid está fuera. ¿Os acordáis o no, eh? Esto pasó hace dos meses y ya queda como lejano, ¿no? Pero esto pasó tal que así, ¿eh? Si no, por Lunin el Madrid estaba fuera en octavos. Contra el RB Leipzig, haciendo el ridículo. O sea que esta Champions está siendo, de momento, hemos llegado a semifinales gracias a Lunin. De momento. En fin. Arriba, todo listo para el Mutua Madrid Open de tenis. Palabras de Feliciano López. La ciudad siente el torneo como algo propio. Sobonian dice, buscamos innovar siempre. Siempre. Vemos también Araujo, dice, me guardo lo que pienso de Gundogan. El central aviva la tensión en el vestuario del Barça. Sobre el desfile olímpico, las medallas importan, pero no podemos medirlo todo en un número. Ya están justificando el futuro posible fracaso, ¿eh? Sobre baloncesto, Basconia, último tren a los play-offs. Hablando de la Euroliga. Y el Bayern de Xavi sigue soñando con un triplete. Ya está en semis tras eliminar al West Ham. Es increíble lo del Leverkusen. Lo que está haciendo Xavi Alonso es increíble, la verdad. Sin palabras. Sin palabras. Vamos directamente al mundo vomitivo versión Vizcaya. Porque hoy juega el Athletic Club. Dice el titular, victoria obligada. Los rojiblancos necesitan derrotar esta noche a los andaluces para seguir en la pelea por la Champions. Los nazaríes llegan casi desahuciados y después de haber sumado solo dos puntos en 15 salidas. Un partido muy importante para el Athletic Club que ha aflojeado estas dos últimas jornadas. Y si se le escapan aquí los puntos, pues lo va a tener muy complicado para meterse en Champions, ¿no? Muy complicado, ¿no? Si no ganamos se nos pone todo más difícil, dice Valverde, sobre la cuarta plaza. Exactamente, ¿no? Vamos al estadio. Monchi te agarra del cuello. Y aquí hablan de banquillo templado. En Herbión quieren poner en valor lo conseguido por Quique Sánchez Flores, reconociendo que se ha ganado su sitio y evitando hablar de cualquier posible sustituto. Esto no quita que la decisión sobre su futuro en el Sevilla esté ya tomada, contando en principio con la conveniencia de la otra parte. Bueno, yo creo que es un técnico experimentado. No en todos los sitios le ha ido bien, cierto es. Pero antes que el que habían fichado de Uruguay, vamos, de aquí a Lima, ¿no? De aquí a Lima, ¿eh? Abajo hablando de Pellegrini, da su visto bueno. El ingeniero con contrato hasta 2026 con el Real Betis descarta casi por completo cualquier cambio de aires y abanderará una nueva revolución en la plantilla verde y blanca condicionada a clasificación para Europa. Es que Pellegrini debe pensar en su cabeza. Bueno, yo ya he entrenado a grandes equipos. Es difícil que me vuelva a llamar uno gordo, de verdad. Es difícil. Si me llama bien, si no, pues yo me mantengo en el Betis porque en Sevilla se vive de puta madre. Y el Betis, como siempre lo tiene mantenido ahí en posiciones de Europa, pues vive en una situación ideal, yo creo. Está haciendo un buen trabajo Pellegrini. También hablan de Xavi Alonso, sigue sin perder. El Bayern Leverkusen salvó a última hora, otra vez, ¿eh? Su condición de invito esta temporada gracias a un gol de Frimpón en el 89. Y se clasificó para semifinales de la Europa League gracias al 2-0 de la ida. También hablan de las semis de la UEFA Europa League, traen sorpresas. Liverpool, Milan y Benfica cayeron eliminados a manos de Atalanta, Roma y Marsella. Bueno, tampoco veo la mayor sorpresa para mí es lo de Liverpool, ¿no? Esa es la mayor sorpresa, ¿no? Lo demás no me sorprende. Arriba, otra vez, Emegui, otra vez el Dibu. El meta argentino recordó la final ante Francia en Qatar y fue protagonista de la tanda de penaltis contra el Lille metiendo a Aston Villa en semifinales de la conference. Mira, el Dibu hay que decir que cae muy mal a la mayoría de gente. Pero es un porterazo, ¿vale? Es un porterazo. Y por mal que caiga, esto le pasa a mucha gente, que al que le cae mal como que lo destruye, ¿no? Por muy mal que caiga el Dibu, hay que reconocer que es un porterazo. No puedes decir que es un paquete porque te caiga mal. No lo puedes decir. Es así, porque es que es un porterazo. Yo cada vez que le veo jugar hace un partidazo y salva a su equipo. Es así, o sea que... ¿Cae mal? Sí. Y si Lunin decidiera no quedarse en el Real Madrid. Y el Madrid tiene una situación de que no tiene portero. Vamos, iría por el Dibu, ¿eh? Porque es que es un portero ideal para hacer rabiar a todo el mundo, ¿eh? Porque con el Madrid rabia a todo el mundo. O sea, el Madrid no necesita hacer que la gente le quiera, ¿no? La gente ya le quiere por lo grande que es. Es así, ¿no? Pero como hay tanta gente que rabia con el Real Madrid, tener al Dibu en el Real Madrid sería maravilloso, ¿vale? Pues rabiarían una barbaridad, ¿eh? Rabiarían una barbaridad. Es el jugador adecuado para que la gente se ponga uñas, ¿eh? Es así. Como cuando estaba Mourinho en el entrenador, ¿eh? Vamos directamente a la prensa inglesa. Aquí tenemos el Daily Express y hablan de la FA Cup. Cuidado, ¿eh? Cuidado con este tema. Dice, taza o copa molesta, ¿eh? Los tradicionalistas en armas cuando se descartan las repeticiones para atender la renovación de la UEFA, ¿eh? Bueno, para que la gente se entere del tema, parece ser que la UEFA ha demandado a la Federación Inglesa que el tema de la FA Cup, ya sabéis que si se empata en el partido, hay un partido de replay. Ya sabéis que las eliminatorias son un partido único. Pero si se empatan, hacen un replay. O sea, hacen como un partido de vuelta adicional. Entonces el partido de replay lo van a quitar. Lo van a quitar porque, claro, esto suma más partidos. Más y más partidos y más y más partidos al calendario. Es así, ¿no? Entonces la UEFA le ha dicho, pues mira, quítalo porque hay muchos partidos, ¿no? Hay demasiados partidos. Y claro, pues los tradicionalistas, como dicen aquí, que creen en la tradición, pues les molesta que se cambie este formato, que ha sido toda la vida así. Les molesta, pero es que hay demasiados partidos. Hay que entenderlo. Y las competiciones mutan. Mutan. No te puedes quedar estancado toda la vida en lo mismo, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? Siempre y cuando se mejore para mejor. Otra cosa es que empeores, ¿no? En fin. Bueno, pues ahí queda, ¿no? La molestia de los ingleses, que se molestan por todo también esta gente, ¿eh? También hablan del trabajo italiano. Es demasiado duro para los Reds. Brutal lo de la Atalanta en esta eliminatoria. Y Martínez gana el juego de cartas. Hablando del Dibu, ¿eh? Espectacular. Vamos directamente a la prensa francesa, que hablan del Marsella, que pegó el campanazo, ¿eh? Pegó el campanazo. Dice, Marsella es una fiesta. Después de París en la Liga de Campeones, el OEM, animado por un gran Paul López, el portero español, se ha clasificado para las semifinales de la Europa League. Se enfrentarán a la Atalanta de Bergamo, ¿eh? Increíble, ¿eh? También lo tenían chungo, ¿eh? Pero consiguieron el empate ahí en extremis. Y mira, en los penaltis, al final, consiguieron pasar, ¿eh? También hablan de esperanza y desesperación. Hablando del Lille que cayó en la tanda de penaltis, ¿eh? Ganaron el partido, pero eliminados. Vamos a la gacheta de los pobres, donde hablan de la derrota del Milan a manos de la Roma. Hay que decir que la Roma, desde que se fue Mourinho, tremendo subidón, ¿eh? Tremendo subidón, ¿eh? Madre mía, Mourinho, ¿eh? Últimamente, telita. Dice, Alta Roma, infierno, Milan. Sobre la Europa League, fiesta y a la Rossi, tiembla Pioli. De Rossi, de Renueva. Gana 2-1 con 10. Y encuentra al Leverkusen en semifinales. El entrenador rossonero culpa al equipo. Y la curva pide cuentas a los jugadores, ¿eh? Bueno, ya sabéis que se está jugando al futuro Pioli en el Milan. O sea que, veremos qué pasa con él, ¿eh? Veremos qué pasa con él. A lo mejor lo echan. También hablan de grande DEA. Hablando de la Atalanta. El Liverpool remonta a 1-0. La Atalanta aguanta y hace historia. Marsella próximo rival. El proyecto de la Atalanta también hay que, vamos, ¿eh? Rendirse a los pies del técnico, ¿eh? Es que está haciendo una labor increíble, ¿eh? Es alucinante. Y mirad que le han quitado un montón de jugadores. También hablan de que Italia en Liga de Campeones con 5 equipos. Cuidado con esto, ¿eh? Ya sabéis que iban a darle una plaza más a dos países para la Champions. Porque como aumentan los equipos en la Champions, pues a dos países aumentan las plazas, ¿vale? Los que tengan mejor coeficiente se las dan. Italia va a tener 5 equipos en Champions. Los 5 primeros de la Liga a Champions. Cuidado, ¿eh? Y si uno de la Europa League, por ejemplo, a Roma ganase la Europa League, iría a Champions también. Serían 6, ¿vale? Serían 6. 6 italianos en Champions, ¿eh? Es una locura, ¿eh? Vamos directamente a la prensa portuguesa. Y aquí hablan del fiasco del Benfica, ¿no? Aquí vemos a Di María en portada. Como te queremos, Di María. Dice, fiasco. Águia sin ambición está fuera de la Liga a Europa. Palabras de Schmitz, que está en riesgo, dice, no tengo justificación de nada. Encarnados hicieron 3 sustituciones en 120 minutos. Pocos cambios, la verdad, ¿eh? Di María y Antonio Silva fallaron desde los 11 metros. Vaya, perdón, ¿eh? O sea, que los penaltis falló Di María, ¿eh? Bueno, no pasa nada, ¿eh? Sobre palabras de João Mario. Hay que intentar otro método en los penaltis, ¿eh? Hay que intentar otro método en los penaltis. Atalanta, Roma y Bayern también apurados. Vamos directamente al diario Lé de Argentina. Y aquí el protagonista es el Dibu, ¿eh? Aquí lo tenemos. Dice, un segundo de silencio. Dibu, héroe. Los franceses hostigaron al mejor arquero del mundo. Él atajó dos penales, como en la final de Qatar. Les ganó, los cayó y bailó, ¿eh? Lo he dicho. Cae muy mal. Pero le cierra el pico a todos, ¿eh? Le cierra el pico a todos, la verdad, ¿eh? En fin. Vamos directamente al diario. Cancha para finalizar la sección. Las pelotas de Marrano, no mames, güey. Y aquí hablan de... Se va 11 juegos. Aplica Federación Mexicana de Fútbol Sanción a Nahuel Guzmán por uso del láser. ¿Cómo que uso del láser? ¿Qué iba con un láser ahí cegando a la gente o qué el jugador? Esto es de locos, ¿no? Habrá que informarse de esto. Arriba hablan de adiós al tricolor. Pone Jonathan Dos Santos, punto final a su etapa en selección. Prefiere concentrarse en el América. Bueno, en fin. La gente esperaba mucho de los hermanos Dos Santos, ¿eh? Y al final, nada de nada, ¿eh? Nada de nada. Bueno, pues señoras y señores. Ha sido un prensa de sur bastante completito, ¿eh? Espero que os haya gustado. Espero que lo preméis con el like. Que os suscribáis. Que os hagáis miembros. Y que sigáis muy atentos al contenido que os ofrezco. Muchas gracias por el apoyo. Un piquito. Y feliz Navidad. Nos vemos.